Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Yo también, de que ya has venido, me encanta, me encanta, Cris. Vamos a poner en situación, vamos a explicar un poco qué es esto de la tecnología láser, para quien no lo sepa, porque hay mucha confusión entre el láser, la luz pulsada, qué es el láser y qué es la luz pulsada y cuál es la diferencia. Vale, el láser, igual que la luz pulsada, es la emisión de una energía en forma de fotones, ¿vale? El láser, digamos que es una luz muy pura, como si fuera un único color, una única longitud de onda, que es el nombre que define al láser, diodo, alejandrita, CO2. Y la luz pulsada es como una banda de longitudes de onda que tú puedes sintonizar, como sintonizas una radio, para acotar esos fotones y crear una energía y una luz a tu gusto, para manchas, para cuperosis, para depilar. O sea, digamos que la luz pulsada es más versátil, también es más compleja de utilizar y el láser va como más a piñón fijo. Para algunas indicaciones como la depilación, utilizaremos diodos, alejandritas, neodimio y la luz pulsada, si tú la ajustas y le pones los filtros correctos, podrás depilar, quitar manchas, tal. ¿Y es mejor una u otra o es mejor el experto que sepa manejar la plataforma donde entra una cosa u otra? Mira, siempre se ha pensado que el láser era mejor para depilación. ¿Por qué? Porque la luz pulsada que se estaba vendiendo y sobre todo que se utiliza en centros de estéticas es muy poco potente. Con lo cual, digamos que en luz pulsada hay mucho más rango de aparatos muy malos y aparatos ultra buenos. Entonces, si el aparato malo de luz pulsada no depila, la gente dirá la luz pulsada o la fotodepilación, que es el término que se acuñó para luz pulsada, es malo. Yo estoy depilada de luz pulsada. Te hablo de hace casi 20 años. Y me fue genial. Y utilizo la luz pulsada en algunos de mis pacientes, igual que utilizo el láser en otros. Para mí, una buena luz pulsada depila igualmente que el láser. Ahora es más complicada de manejar porque tiene mucho más parámetros que modificar. Y eso, a la hora de delegar, cuesta más. Y tenemos que tener en cuenta que el que depila normalmente no es un médico. Pero, por ejemplo, para depilación facial yo me quedo con la luz pulsada. ¿Y por qué luz pulsada en depilación facial antes con un láser? Porque la luz pulsada no me exige, lo primero, afeitar tanto como los láseres. A mí no me gusta afeitar una cara de mujer. Eso era lo primero que te iba a decir porque, por ejemplo, la zona del bigotillo o las patillas o la barbilla, que te empiezan a salir esos pelos, a mí me da pavor pensar que me tengo que rasurar. Porque imagínate que no me funciona la luz pulsada o el láser que me haga y me sale más bello. A ver, el afeitar un pelo no quiere decir que salgan más pelos, porque si no los calvos se afeitarían la cabeza y tendríamos el remedio de la calvicie. Pero sí que es cierto que en una zona en la que hay un pelo rubio ancho, pelusa, si lo empiezas a afeitar va a empezar a pinchar. Y va a ser más evidente, menos rubio, más oscuro y el problema se va a acentuar. Si a todo esto le sumas una alteración hormonal subyacente, el pelo va como a extenderse. Entonces, a mí me gusta trabajar la cara con luz pulsada. He visto menos fenómenos de recrecimiento posterior que con el láser. Y el láser, que digamos que es más fácil de parametrizar y puedas alcanzar más velocidad, me gusta más para corporal. Pero esto es como todo. Hay gente que cocina con olla y gente con la Thermomix. Cada uno con lo que se maneje. A mí me gusta combinar. Creo que es el éxito. Porque hay como un efecto en la cara, te puede pasar con la luz pulsada o con el láser, que hay un efecto rebote, ¿no? El pelo paradójico se llama, ¿no? Sí, bello paradójico, eso es. ¿Y eso qué supone? ¿Que tú te lo haces con láser y que te puede salir más pelo? Claro. De esto hay mucho que se ha hablado, sobre todo entre nosotros, entre los médicos y tal. El pelo paradójico suele aparecer siempre en zonas hormonodependientes. Es decir, facial, areolas, línea alba. Es decir, me hago una zona y de repente los rebordes empiezan como a hacerme más pelo. O estoy peor que antes. Tenemos que pensar que estos pacientes se lo están haciendo bajo... Hay un ovario bolequístico, hay una cierta alteración hormonal, aunque sea de mayor afinidad de sus receptores, con analítica normal, pero son gente que con el tiempo harían, independientemente de hacerse láser, pelo nuevo. Ya te repito que si no, los calvos se harían láser en la cabeza y paradójicamente les saldría pelo. Y eso no pasa. Entonces, tiene que haber una base hormonal para que esto suceda. Pero, es verdad, si tú empiezas a trabajar con energías muy bajas, que no depilan y tienen cierto efecto estimulador, o empiezas a toquetear, a afeitar, es posible que sea más evidente el pelo de la periferia de la zona. O sea, que por ejemplo tú, en el rostro que utilizas luz pulsada, no rasuras. No. Recorto un poquito para no tener un tallo muy largo. Si tengo una patilla muy larga, la tengo que recortar. Pero no rasuras. No rasuro. ¿Y qué paciente tiene esa base hormonal? ¿Qué perfil de paciente puede tener tendencia a tener ese vello paradójico? La mujer siempre va a hacer más vello facial a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque llegará la amnopausia en el que nos, entre comillas, virilizamos un poquito. Empezamos a tener... Eso es. Hay menos estrógenos y hay un poco más como de andrógenos. Hay un pequeño disbalance. Entonces, es normal que la mujer empiece con los años siendo una mujer normal, sana, sin ninguna alteración hormonal, pelo en el mentón. El mentón muy habitual. La anugo lateral, el bigote un poco más evidente. La gente tiene que saber que el pelo es algo dinámico. Es decir, que es normal las asilas, las ingles, las medias piernas. Tienen un pelo que aparece en la pubertad por ese boom de los andrógenos suprarrenales, el desarrollo. Pero ese pelo incluso va a menos en las mujeres a lo largo de la vida. Pero areolas, la línea alba, el vello facial, va un poquito a más. Es un pelo diferente. Entonces, cuando la gente habla de depilación definitiva, depende. En asilas ingles es definitiva porque vamos a favor de nuestro organismo, nuestra historia hormonal. La depilación facial no es definitiva porque tenemos folículos pilosos igual que los hombres y pueden ser estimulados en cualquier momento vital y más en la menopausia. Es decir, yo puedo matar un pelo. Ahora les vamos a explicar cómo funciona realmente, por qué se mueren los pelos. Pero yo puedo matar un pelo, pero yo no puedo evitar que el folículo contiguo, que no tiene pelo ahora mismo, no lo desarrolle en el futuro. Porque es algo muy dinámico. Entonces, ¿qué vamos a tener que estar? ¿Depilándonos toda la vida? Axilas, ingles, piernas, realmente no. Pero yo nunca hablo de depilación definitiva en una cara. Y más si hay una alteración que veo que el paciente tiene acné, tendencia a la alopecia. Y digo, jo, es que encima tiene un laborio poliquístico. Es que le estoy poniendo puertas al mar. Es que a esta paciente yo le quito la consecuencia de una alteración hormonal que ya tiene. Y por ejemplo, ¿en ese tipo de pacientes no funcionaría mejor la depilación eléctrica? Que más te haría pelo igualmente. Y encima más lento. La eléctrica va a ser más lenta. La eléctrica yo la dejaría para casos de pelo blanco o rubio, que son los que hoy por hoy todavía no se ha conseguido depilar. Ok. Has mencionado justo el SOP, el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a explicar un poco qué les ocurre a estas mujeres. ¿Por qué tienen más vello en la cara y sin embargo, por ejemplo, pueden tener incluso alopecia? ¿Qué ambiente hormonal tienen para que ocurra eso y qué pueden hacer? Vamos a ver. Es un síndrome. Realmente hay una enfermedad y un síndrome. No se da todo el cuadro completo en la mayor parte de las mujeres. Son mujeres en el que tienen una fase estrogénica, pero no está compensada por una fase de progesterona. Es decir, es como algunas neobulan. Hay una pequeña alteración funcional entre la relación que hay entre el ovario y la hipófisis y el hipotálamo. Ese eje no va muy bien, no es una enfermedad, pero hay una alteración, con lo cual esas mujeres generan estrógenos, generan quistes, a veces no ovulan, pues se llama poliquístico. Y lo que tienen es que, al no haber una compensación de progestágenos, el endometrio es diferente, a veces tienen alteraciones menstruales en el cuadro completo y tienen un poco más de efecto de hormona masculina. Entonces hay más irsutismo, ¿no? ¿Qué hace la hormona masculina en las mujeres? Nos da más seborrea, más acné, nos causa vello facial y en el cuero cabelludo nos causa alopecia. El cuerpo humano es una paradoja. Es decir, ¿cómo es posible que la misma hormona en el mismo receptor pueda causar pelo en unas partes y pérdida de pelo en otras? Por eso puede haber calvos súper velludos. Total. Pues igual pasa en la mujer. Entonces esos cuadros completos se tratan y yo los veo puntualmente en mi consulta. A mí me gusta, cuando viene un paciente de depilación, a veces digo, joe, es una persona velluda. Una persona, el español, es velludo, sobre todo mujer más racial, más mediterránea, es velluda. Pero cuando ya es muy velluda y tiene un mentón muy abundante y tiene un canalillo con pelo y unas areolas y una tripa con pelo oscuro y la ves pelo graso, un poco obesa, es que te canta a que tienes que hacer una analítica hormonal. Es que por eso qué importante es que el diagnóstico esté bien hecho a la hora de la depilación, ¿no? Porque ¿cuántos casos habrá de síndrome de ovario poliquístico que si no tienen un buen diagnóstico no les vas a solucionar, les vas a frustrar? Eso es. Y el problema incluso puede ser peor, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es relativamente frecuente en nuestro país tener ese síndrome, ¿sabes? O gente que es muy velluda y que a lo mejor la analítica no demuestra que lo tenga, porque el diagnóstico realmente es analítico y también un poco ecográfico, pero eso todo analítico. Entonces a lo mejor hay personas que no lo tienen, pero tienen como una manifestación de un pseudovario poliquístico, ¿no? O sea, hay síndromes intermedios, analíticas normales, pero con una cierta tendencia al poliquístico. Esas pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento anticonceptivo, ¿sabes? Antidiabéticos, tipo metformina. O sea, hay antiormonas masculinas que pueden ayudar a que el cuadro mejore, sus reglas sean regulares, en la que mejore la alopecia y, por supuesto, nos ayuda, porque va a haber que depilarlas igualmente, a que la depilación sea mucho más eficaz y más rápida. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con... Seguimos centrados en el rostro. Esos pacientes que, además de tener pelo, tienen acné. ¿Cómo complica la utilización de un láser o una luz pulsada? No hay ninguna contraindicación. Ninguna contraindicación. De hecho, se ha publicado relativamente hace poco que con roacután, que es la isotretinoína, roacután es un nombre comercial, ¿vale? El ácido retinoico. Es la... Pero isotretinoína es... Oral, tomada, pastillita. Pastillita. Te puedes depilar, ¿vale? Te puedes depilar, lógicamente, con un control médico, ¿no? Pero perfectamente se puede hacer láser para las cicatrices, se puede hacer luz pulsada para manchas y te puedes depilar. Y, además, la tendencia es a mandar esa medicación a dosis más baja, con lo cual, todavía mejor. Pero no hay ningún problema. Pero, lógicamente, un paciente que le depilamos la cara y tiene acné, ¿qué cuidados tenemos que tener? Que la crema post-láser no sea comedogénica. Que la fotoprotección que les mandamos sea oil free, libre de aceite. Es decir, todo esto es, como vamos a utilizar, más cosmética porque se están depilando y más protección, que no le empeoren el acné. Porque es fundamental, en la depilación láser facial, incluso aunque se haga en invierno, protección solar es innegociable, ¿no? Innegociable. Innegociable. Factor de protección, cuanta mayor protección, mejor, porque más protección VA habrá, o te da igual entre un 30 y un 50. Hombre, yo digo, ¿para qué te vas a comprar un 50 para unos meses y un 30 para otro? Utiliza 50 para todos lados, ¿sabes? Para siempre, que más te da, ¿sabes? Pero que cosméticamente te guste, que no sea muy brillante. Si eres un chico y te quieres hacer las mejillas que sea en gel, hay que buscar el fotoprotector para cada piel. ¿Y la depilación láser o la fotodepilación en el rostro en hombres se hace? ¿Y en qué zonas? ¿Es diferente? Se hace en el entrecejo, se hacen los pómulos y se hacen los cuatro dedos inferiores de la barba que les machacan las camisas. O les crean foliculitis. Que se irrita muchísimo, ¿no? Que es el pelo que se les mete para adentro. Recuerda que el pelo, sobre todo si es un pelo rizado, se incurva y les hace esos granos y esas reacciones inflamatorias. Y luego cada vez hay más gente que quiere tener menos densidad de barba. Tú puedes también hacer pocas sesiones y disminuir la densidad de una zona, como unos brazos. A nivel varón, a veces te piden eso. Quiero tener un poco menos de barba. Ok, y entonces en el entrecejo podemos hacerlo, pero cuidado con las cejas, ¿no? Efectivamente. No se puede depilar la zona de la órbita. De cejas para arriba, lo que quieras. De cejas para adentro, salvo que la ceja la tengas muy disparada hacia arriba y te salga un poco de piel fuera de la gafa de protección. No se pueden hacer. Hay casos publicados de ceguera. O sea, ojo. ¿Vale? Entonces la ceja para arriba. Y la ceja, entonces, si tenemos una ceja muy poblada, ¿a qué podríamos recurrir? ¿A la eléctrica? Sí, puede ser una opción. Podría ser opción, ¿no? Si en una ceja muy baja yo haría eléctrica. Vale, entonces estábamos explicando, que nos hemos ido hacia la cara, estábamos explicando cómo funcionaba la tecnología, ¿no? Que al final no es otra cosa que un haz de luz, que lo que hace es ir a hacer diana al pigmento, a la melanina que hay en el folículo piloso. Entonces, claro, digo yo que dependiendo del fototipo que tengas, del tipo de pelo que tengas, habrá unos casos que la fotodepilación o el láser funcione y otros que no tienen nada que hacer porque ahí no hay contraste, ¿no? Vale. Más o menos. Eso es. Vamos a ver. Vamos a pensar que el pelo es la mecha. Un pelo negro es una mecha muy buena, llena de melanina, va a atrapar la luz súper bien. Luego tenemos pelos más claros, son peores mechas, absorben menos el calor. El objetivo no es vaporizar el pelo, el objetivo es que el calor difunda desde esa mecha al aparato folicular, a las células pluripotenciales que generan pelo nuevo. O sea, yo tengo que hacer que el calor viaje. No tanto que el pelo se me chamusque, sino que el calor viaje. Por eso aparece ese edema después de las depilaciones. Entonces, hay pelos buenos y pelos malos, y pieles buenas y pieles malas. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente el pigmento, que es la diana del láser, es la melanina, la tenemos en el pelo y en la piel. Yo quiero que haya contraste para que haya seguridad. Pelo negro y piel blanca, perfecto. Te vas a depilar súper bien porque generarás mucho calor, mataremos muchos folículos y tu piel no va a sufrir nada. Pero cuando tengo un pelo castaño claro, rubio oscuro y un paciente moreno, es prácticamente imposible depilar. Te digan lo que te digan. Si pasas el láser en modo dinámico, que es como pasarlo muchas veces, con bajas energías, que se pueden hacer en agosto, eso va a debilitar un poco el pelo, pero no lo va a matar. Porque hay que alcanzar 65 grados de temperatura en milisegundos para que ese pelo se muera. O sea, que esos sistemas de depilación que prometen depilar incluso cuando estás morena, ponga efectividad. O sea, matan los pelos ultrafáciles, pero los pelos difíciles no. Entonces, al final el paciente tiene pelo largo, miniaturizado, fino, más claro, pero luego lo quiere rematar y es más difícil porque son peores mechas, como te he explicado. Ok. Entonces, condición número uno, venir lo más blanco que puedas. Es decir, ya que no eres muy blanco, si eres más bien morenito, por lo menos pillarte en el momento del año en el que tienes menos pigmento. Entonces, ¿cuándo sería el momento ideal? Fototipos oscuros, cuatro para arriba, o sea, gente realmente morena, dos meses desde la última exposición al sol. Cuando digo exposición al sol, no digo playa-piscina, digo que tú te hayas estado paseando por la calle. Sí, yo, por ejemplo, que acabo de correr un maratón y tengo las piernas negras. Claro. Pese a que utilizo protección, se me ven morenas, con lo cual no podría hacérmelo hasta dentro de dos meses. Claro. Y fototipos más claros con un mes. ¿Por qué digo esto? Esta es la verdad. Es decir, si yo quiero depilar, tengo que utilizar energías eficaces. Aquí no, aquí es más vale rojo que ciento amarillo. Es decir, si utilizo energías bajas para no perder al paciente, para tratarte en septiembre, en agosto, en cualquier mes, para poder trabajar, porque eso yo lo veo todos los días, trabajan con energías muy bajas. No depilan. Sí, el pelo se cae, pero sale más fino, más débil. Y luego es más difícil quitarlo, ¿no? Porque no hay la mecha que tú dices. Eso es. Yo prefiero trabajar con energías eficaces más altas, en los momentos en los que la piel se puede depilar con mayor seguridad, para que el paciente se haga muchas menos sesiones y que realmente depiles y que mates el pelo, no lo debilites. Esa es mi filosofía y yo creo que es la filosofía de las personas que esto se lo toman en serio y que llevan mucho tiempo en la depilación láser. Por eso, yo prefiero decirle a un paciente, no te depiles que te veo moreno, sobre todo si el pelo es malo, y espérate el mes que viene para poder trabajar con energías más altas y que sea una sesión realmente eficaz. ¿Y cuántas sesiones alguien, por ejemplo, yo creo que soy un fototipo habitual, que soy como un tres, yo creo, y tengo el pelo oscuro bastante contraste. ¿Cuánto necesitaría yo sesiones para quitarme para las piernas, por ejemplo? Vale. Para las piernas. Siempre va a tardar menos una mujer un poco más mayor que una chica de 16 años. ¿Por qué? Porque la mujer a lo largo de la vida se va perdiendo pelo en esas zonas axilas, ingles, piernas, y si me hago las zonas hormonodependientes, cara, canalillo, areolas, tripa, va a ir a peor. Ya te dije que había una paradoja, ¿no? Pero lo normal, piensa en una campana de Gauss, ¿vale? Lo normal es que axilas, ingles, con tu edad, pues con cinco sesiones se haya quitado cinco, más o menos. Ahora, hay gente que se depila con tres y gente que puede requerir ocho. Dependerá un poco de lo fácil que sea ese pelo, de la energía utilizada, y hay veces que no sabes por qué alguien con un pelo guay, energías muy potentes, depila peor. Hay cosas que se nos escapan, pero te hablo, tengo 20 años de experiencia en esto, que a veces me he sorprendido. Lo normal es que axilas, ingles, cinco sesiones, seis a lo sumo, y las piernas, medias piernas, lo mismo, y el muslo un poco más, porque es un poco más fino. ¿Vale? Ok. ¿Y a qué edad se puede empezar a utilizar la serofotodepilación? En el momento que el pelo sea pelo terminal, no bello. Yo decir que un pelo que tenga cuerpo, que digas, esto es un pelo, pelo, no una pelusa. Una pelusilla. Y que, lógicamente, la niña tenga la capacidad, hombre, de someterse a una técnica, o sea, que ella quiera y que le apetezca, y que si le molesta un poco lo tolere, ¿sabes? O sea, porque no deja de ser un poco molesto, aunque le pongamos crema anestésica una hora antes, cuando la energía realmente es buena, te molesta, porque estás calentando muchas pequeñas mechas. ¿Vale? Entonces, eso tú lo notas. No es tan indoloro. ¿Y en el embarazo y el posparto? Bueno, en el embarazo me imagino que no. ¿Y en el posparto se puede? En el embarazo a la mujer no la tratas, porque encima tiene más tendencia a las manchas, es una época también favorable, tiene menos pelo, no es la mejor. A la mujer embarazada, normalmente, la dejamos en paz. En el posparto no hay ningún problema por depilarla, no hay ningún problema. No va a tener tiempo, pero vamos, no hay ningún problema. Y otra pregunta, por ejemplo, en el caso de, que suele ocurrir bastante, mujeres que han tenido, por ejemplo, cáncer de mama, que tienen una menopausia inducida y comienzan a tener, pues, ese pelo que les sale en la cara, sobre todo en la zona del mentón, en la zona de la patilla, ¿qué hacer con esas? ¿Se les puede, pueden utilizar depilación en las fotodepilación? En estas mujeres yo veo, más que pelo, pelo, veo mucho lanugo. Pelo largo, fino, como una piel de melocotón más abundante. Ese no es un pelo bueno para depilar. Es un pelo que no va a atrapar la energía y no la va a conducir al folículo. Si hay un pelo fuerte, por supuesto. Pues tendremos una mujer que tiene una tendencia hormonal en contra al objetivo de la depilación, pero, por supuesto, hay que atenderla y se la puede atender y no va a tener problemas de fotosensibilidad. Muchísimo menos. Esa es otra. Lo del tema de la fotosensibilidad. Hablemos un poco del tema de la fotosensibilidad. ¿Qué ocurre? Hay como una leyenda negra de que si tomas medicamentos no te puedes hacer la depilación láser, etc. La luz que se utiliza en depilación láser es infrarroja. Digamos como más o menos del 700 en adelante. Como mucho roja en caso de la luz pulsada. En esas longitudes de onda no hay fotosensibilidad. Normalmente la fotosensibilidad se ve con la luz ultravioleta, tipo A, tipo B, sobre todo tipo A. Entonces, no es un espectro de radiación que suele interaccionar con los fármacos. También te lo digo con mi responsabilidad de médico y dermatólogo. Yo lo hago. Si tienes dudas le haces una prueba, etc. Pero yo como médico trato con roacután, trato con fármacos. O sea, ¿vale? Y entonces hay que quitar un poco los mitos que aparecen todos los consentimientos. Es mucho más peligroso el moreno que tomar fármacos. Ya. Y una pregunta. Y por ejemplo, en la zona del bigotillo que suele ser tan habitual mancharse cuando se hace depilación a la cera. ¿Eso puede ocurrir con la depilación, con la fotodepilación o no? A ver, el melasma en el labio es súper frecuente por ser mujer, en edad fértil, por tomar anticonceptivos, pero por ser mujer ya tienes papeletas para el sorteo. Encima, si tú te manipulas frecuentemente y inflamas la zona, más tendencia a las manchas. Si tú te haces la depilación láser, sales con el labio superior colorado y te da el sol, puede aparecer melasma también. Pero la base es muy estrógenos y sol. Pero claro, cualquier irritación te puede motivar. Entonces hay que tener cuidado. Y si la gente viene con un melasma y se quiere depilar, primero hay que tratar el melasma y luego depilarle. O sea que primero habría que utilizar despigmentantes, etc. Sí, o pil. Ah, bueno, porque claro, al final... Es una piel morena. Es una piel morena, esto va a haz de luz y se va a quemar. Y se va a quemar. Y se va a quemar. ¿Cómo es de habitual el tema de las quemaduras? ¿Por qué ocurre? Vale. Digamos, ya hemos visto que desgraciadamente el pigmento que yo quiero calentar lo tengo que respetar en la piel, que es la melanina. No es excepcional que aparezca una quemadura. Sea en un centro estético, sea en un centro médico, ahí te digo que no es excepcional. La quemadura, ¿qué va a ser? Una captación de la piel, de salud, un efecto IPL. Como si tratara manchas con IPL, pero claro, en forma de redondeles, en forma de rectángulos, en zonas extensas, súper escandaloso. No va a dejar secuelas a largo plazo. Es excepcional que haya una cicatriz por eso. Ahora estás unos días con costras, te escuecen los primeros, las costras se caen, luego el moreno que tuvieras desaparece y te quedas como a topitos o a rectangulitos o a líneas blancas. Y luego eso se va... O sea, tranquilidad, por favor. Porque en todo hijo de vecino ha podido tener ese problema. ¿Y si te ocurre qué? ¿Y si pasa, qué hacer? Lo primero, que donde te lo hayas hecho, sean responsables de tu seguimiento, ¿vale? Yo siempre abogo por la depilación médica porque el médico va a saber manejar mucho mejor esa situación y posiblemente haya menor incidencia. Pero si pasa, tranquilidad y sobre todo vas a tu centro, oye, mira, a mí me ha pasado esto, ver un poco por qué ha podido ser, poner unas cremas recuperadoras, explicarle cuándo podrá depilarse otra vez, cuándo podrá exponerse al sol. Porque a veces le recomendamos luego que se expongan el sol como de a poquitos para igualar la hipopigmentación. Es raro que te queden manchas oscuras, pero puede acontecer. Pero lo que es muy raro, Cristina, son las cicatrices. Entonces, ¿por qué? Porque es una tostadura superficial de la epidermis. Pero es muy escándaloso, lo sé. Y los que lo han sufrido, lo han pasado mal, sobre todo si le pillaba cerca de un evento, de una boda, yo he visto de todo, ¿no? Y el médico o profesional de la depilación que le pasa también lo pasa mal. Vale, cualquiera que nos esté escuchando y que quiere hacerse fotodepilación o recurrir al láser, que hay multitud de oferta de cosas que te puedes hacer, tú llegas a un centro y ¿qué te debe dar como buena espina? Vale. Lo primero, que te expliquen bien cómo va a ir tu pelo, si es un pelo bueno, si es un pelo tu fototipo, que te den la explicación del pronóstico. La gente quiere saber cuántas sesiones, más o menos, es definitivo, no es definitivo. Eso para mí es lo más honesto. Un pelo de varón, oye, mira, esto no es definitivo, harás pelo a lo largo de la vida. No hay que decir, son ocho sesiones, no pueden tener ese valor de decir un número de sesiones como si fuera la pitonisa Lola, es imposible. Y sobre todo con vello que sea hormonal o que hagas a lo largo de la vida. Te tiene que dar buena impresión de que te vea, para mí, personal sanitario. O sea, yo creo que un tombello facial me iría de cabeza a un médico, por favor, o un dermatólogo, pero por favor, porque ya ahí puede haber una alteración hormonal. Si hay psoriasis, vitíligo, tal. O sea, cualquier patología dermatológica que esté vea un profesional. Y luego, que la máquina no sea piñón fijo. Es decir, el éxito de la depilación es poder tener a patología variada. O una máquina que tenga varias longitudes de onda y duraciones de pulso, que ahora te explicaré lo que es, variado. ¿Por qué? Porque yo empiezo con el pelo más negro en un mes del año X. A lo mejor vengo en tres sesiones posteriormente, el pelo es más castaño. ¿Cuántos días hay que esperan entre sesión y sesión? Hombre, lo normal es que esperes a nivel corporal unos dos meses, facial. Si tienen mucho pelo, no vienen con toda la remesa afuera porque se han ido arrancando al mes. Es otra, es difícil esperar a que salga todo el pelo fuera, a la gente le da vergüenza y tal. Entonces ahí lo haces más frecuente. Pero lo que te decía, las últimas sesiones te vas a enfrentar a un pelo más claro y más delgado. ¿Tú crees que la luz que tienes que ponerle la misma? Ni hablar. A lo mejor has empezado con diodo y tienes que rematar con Alejandrita. Vamos a explicar un poco. Porque tú vas a un sitio que tiene plataforma láser y te dicen, no, láser de diodo, quisich, láser de Alejandrita, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. Diodo, digamos que es un tipo de longitud de onda. Generalmente 800, 810. Alejandrita es otra longitud de onda. Diodo es como más para pelos más fuertes, más oscuros y fototipos más oscuros. Alejandrita va muy bien en pieles más claras. A la gente morena le puede quemar más, pero para una piel clara con un pelo más castaño lo va a captar mejor. La piel clara va a depilar bien con todo, pero la piel oscura tiene que ir hacia diodo. Eso que quede claro. Los pelos negros van a depilar bien con todo, pero los pelos claros tienen que ir más hacia Alejandrita. Y luego existe el neodimio ya, que es un láser que tiene menos afinidad por la melanina, en teoría de pila peor, salvo con energías muy altas, que es el que se utiliza más para pieles casi negras. O sea, fototipos 5, hindús, magrebís, gente que es muy oscura le metes neodimio. Y luego que esas máquinas, en ellas mismas un diodo, una Alejandrita de manera aislada, tenga la capacidad de modificar la duración del pulso. ¿Qué es eso? El disparo tiene que ser o más largo en el tiempo o más corto. Un disparo más largo en el tiempo, en milisegundos te estoy hablando, va a ser capaz de calentar mejor un pelo más grueso. Pero cuando el pelo es más fino hay que calentarlo menos tiempo. Entonces, a lo mejor empezamos trabajando con diodo 800 a 30 milisegundos o 100 y acabamos con Alejandrita a 10 milisegundos. Esa variabilidad, versatilidad de tu máquina o de tus máquinas es la que va a hacerte capaz de tratar el pelo en todos los momentos de la evolución y muchos diferentes fototipos y pelos. Claro, pero ¿cómo lo sé yo? ¿Qué pregunto? ¿Y a qué velocidad dispara la máquina? Tienes que preguntar un poco qué longitud de onda vas a utilizar, ¿sabes? Teniendo esto en cuenta que nos has contado. Y tienes también que preguntar a la gente que se lo haya hecho. Yo creo que en todos los tratamientos el boca a boca para mí es lo fundamental, por mucha público que haya. No nos podemos fiar del precio, ¿no? Y nadie da duros a pesetas. Es decir, los Ferraris son caros. La máquina que depila bien es un Ferrari y es más cara. Los precios, lógicamente, han de ser más caros. O sea, cuando algo es demasiado barato es porque esa máquina es menos potente y el personal que lo utiliza está menos cualificado. Entonces, a mí eso me chirría. Me chirría. Y una pregunta. Hemos dicho el Alejandrita, el diodo, pero ¿luego esas máquinas tienen nombres diferentes o se llama láser... A ver, luego hay marcas. Eso. Aquí en España se vende una tecnología muy buena. Tienes, pues eso, desde Cocoon, tienes, por ejemplo, Alma, tienes Candela, tienes Saino Sur, tienes marcas y plataformas. Tu pregunta, ¿qué máquina es? Por ejemplo, Vectus de Saino Sur, Primelase de Cocoon, Gentel de Sino en Candela. O sea, metes, preguntas, las redes, preguntas, un poco, más o menos, a ver si encuentras información. Es cierto que hay mucha desinformación. Hazte una sesión suelta, no pagues un bono de entrada, ves cómo te ha ido, pregunta a gente que se lo ha hecho, pero las casas serias venden máquinas serias. Siempre hay una tecnología high level y la low cost. La low cost siempre va a ser menos eficaz, sobre todo si el pelo es malo. A lo mejor para un pelo súper grueso, negro, todo de pila. Pero para un pelo más malo tienes que irte a máquinas potentes. Vale, y hemos hablado de las plataformas láser. ¿Y las plataformas de luz pulsada? ¿Todo se llama IPL? Claro, luz pulsada intensa es IPL en inglés, las siglas. Y luego tienes, por ejemplo, desde el IPSE. Yo creo que el IPSE es la más conocida, porque es el Ferrari, por ejemplo. Por ejemplo, de la luz pulsada, puedes tener también de la casa, por ejemplo, de Sainosur. Tienes los Icon de Sainosur. No me quiero dejar, ¿sabes, a gente? Puedes tener el M22, por ejemplo, de Lumenis. Hay casas muy buenas. Yo llevo 90 años viendo tecnología, entonces hay casas muy buenas. Entonces, lo bueno es que la máquina sea capaz de generar la energía necesaria para matar ese pelo. Por eso, las máquinas caseras, ¿qué energía te van a dar un cacharro que ocupa como un secador de pelo más pequeño? Comparado con lavadoras o radiadores de estos de ruedas, que es el tamaño de los láseres. Tiene que ver. Ya, o sea, que igual te podrían ayudar para hacer retoques o ni siquiera para eso. Pues a lo mejor para algunos pelos muy fuertes, muy gordos, sobre todo para retardar. Es posible que esos pelos se caigan, pero van a retardar el crecimiento del pelo. Pero no lo van a matar porque no hemos conseguido dar la energía necesaria para matar al folículo piloso. No para atuntarlo. Vale, entonces, para darles un truco experto a la hora de elegir cuando vayan a un centro, estoy pensando, con todo lo que me has dicho, no fiarme, por ejemplo, de estos centros donde lo único que tienen es una máquina que va rotando, ¿no? La persona que viene a depilar con una máquina. Sería más adecuado ir a un centro donde vean que hay diferentes máquinas. Especializado en depilación, por supuesto, que haya personal médico, por supuesto, que controle, que diagnostique, que el que te vea la primera vez sea un médico para que te diga, oye, pues tú tienes, yo me doy una alentica hormonal. Pues yo creo que, aparte, como tienes una psoriasis o como tienes un vitíligo o como eres atópica, es decir, yo creo que esto es una máquina que puede hacer pupa y tiene que haber un control médico, por supuesto. Aunque luego el técnico sea maravilloso y lo haga muy bien. Y yo pediría, sobre todo, pregunta por tu pronóstico. ¿Cómo me va a ir? Nadie te va a garantizar nada porque esto es medicina, son fenómenos biológicos que no hay nada exacto, no van a ser cinco y exactamente cinco. Pero pide un poco, oye, ¿cómo me va a ir? ¿Qué zona? Desconfía de los sitios que te dicen, te podemos depilar en verano. Mentira, mentira, ¿sabes? Si tienes vello facial, directamente al centro médico, por favor. Ok, una pregunta. Estabas mencionando antes el vitíligo, que es esta enfermedad de la piel, que hay zonas más claves, lo estoy explicando en los barrios sésamo, zonas despigmentadas y zonas pigmentadas. ¿Qué ocurre con ese tipo de piel? ¿Se pueden hacer láser o luz pulsada? Normalmente la gente con vitíligo va a querer depilarse la zona pigmentada y no la despigmentada, porque esa zona va a tener pelos blancos. Entonces, únicamente hay que depilarles con un poco más de cuidado, porque es posible que si se queman desgraciadamente en esta depilación, se le reproduzca una placa de vitíligo en la zona que se ha quemado. Es decir, es una patología que en zona de traumatismo reproduce una despigmentación. Entonces, hay que manejarlas con más cuidado, ¿sabes? Igual que a los atópicos hay que manejarlos con más cuidado. Se pueden tratar muchos pacientes con patología cutánea, pero con más cuidado. Y, por ejemplo, en la psoriasis, cuando hay una costra... Normalmente hay que tratar la costra. El pelo yo creo que casi no lo vas a ver, porque es todo placa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los tatuajes. Ojito. Explica lo de los tatuajes. Y luego vemos también... Vamos a introducir el tema de los tatuajes, luego te pregunto a los hombres. ¿Tatuajes? ¿Qué ocurre cuando hay un tatuaje y con el láser? A ver, cuando hay un tatuaje, si tú disparas un láser de depilación encima de un tatuaje, va a causarse tal explosión de esas partículas de tinta que va a causar un despegamiento de la piel, es decir, una herida cutánea. Va a haber una herida que puede dejarte cicatriz. Incluso se puede cambiar el color del tatuaje o de la pigmentación de labios, por ejemplo. Entonces, nunca disparar encima de una micro, de cejas, de labios, un tatuaje, porque va a haber como una herida más grande que cuando te lo hiciste. Y, por supuesto, tampoco serviría para quitarlo de manera cuidadosa y selectiva porque no es el láser específico para tatuajes. ¿Vale? Y una cosa que quiero apuntar, que no hemos hablado mucho de los chicos, hemos hablado mucho más de las chicas. Los chicos vienen a preguntarme muchos varones que se quieren depilar con 25 años. Es decir, con 15 no tenían pelo, con 20 tienen más, con 25 empiezan a tener el pelo. La depilación nunca es definitiva en ellos por ese dinamismo que tiene el pelo a lo largo de la vida. O sea, tú sabes que la gente mayor hace pelo en las orejas. Digamos que hay folículos... Claro, los folículos pilosos se van embebiendo en esas hormonas masculinas. Entonces, hay que explicarle. Te voy a depilar cada tres meses, vas a tener cada vez menos pelo, pero no quiere decir que acabemos porque hay folículos pilosos que pueden dar pelo nuevo. Y a lo mejor no tenías en la zona alta de la espalda, nada más que tenías en el deltoides y en el pecho. Y con 25 años vienes de esa forma y con 35 te ha salido pelo en zonas periféricas. Más que nada para que nos digan, es que me ha salido pelo por el láser. No, es que estamos en contra de tus hormonas. Que no quiere decir lo que decíamos antes en la cara, que igual has quitado pelo de ahí, pero como es una cuestión hormonal, te puede volver a salir. Que ocurre lo mismo con las manchas, ¿no? Que podemos quitar las manchas que están ahí ahora, pero no podemos quitar todas esas manchas latentes que están abajo, todo ese daño solar que termina saliendo. Entonces, realmente, la depilación láser no es definitiva. Sobre todo, el pelo lo vas a matar de forma definitiva. Es decir, el pelo que muere, se muere, no resucita. Pero si la zona tiene folículos pilosos que se puedan desarrollar con el tiempo, esa zona no depila definitivamente. Ya te he dicho que así las ingles piernas depilan de manera definitiva, pero el resto es dinámico. Y el dolor, ¿por qué duele? Claro, porque tienes muchas mechas, como sean mechas gruesas, en zonas nobles, imagínate lo fuerte que es ese pelo, atrapa mucho calor y lo notas en la dermis profunda. Sobre todo, duelen más los diodos y los pulsos largos. O sea, es decir, los ajustes para pelo grueso, profundo, tal. Esos son los que más duele. Según el pelo va siendo más fino, te va doliendo menos. Para eso, la crema anestésica. Ya, pero es que lo de ponerte la crema, ponerte el plástico. Ya, ya. Es como mejor se absorbe. Es que es engorroso. No se ha inventado nada todavía. A ver, hay algunas cremas con estipiente que no necesita esa oclusión, pero son cremas más médicas. Utilizamos nosotros para otro tipo de láseres que se ponen en consulta y que no hay que ocluir, pero también son más tóxicas. Piensa que el anestésico se absorbe. Nunca te puedes poner un tubo de anestésico de 30 gramos, más de eso por sesión de depilación, que te intoxicas. Si el anestésico es más potente y es más concentrado, te intoxicarás antes y será para zonas todavía más pequeñas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué cantidad hay que utilizar? Vamos a decir qué cantidad hay que utilizar. Vamos a repetirlo. O sea, un tubo de crema, ¿de cuántos mililitros? El más grande es de 30, creo recordar. Vale, entonces un bote de crema de 30 mililitros podríamos utilizarlo en una única sesión. Claro, tú puedes ponerte hasta un tubo. Hasta un tubo, punto. Que te quieres poner un pegote enorme en las axilas y las ingles, fíjate si tienes crema para ponerte. Ahora, si te haces piernas, brazosas y las ingles, tienes que extenderlo. Lo bueno es que te pongas una cantidad de crema no muy extendida, sino que se vea lo blanco. O sea, que pegotito. Que ve de pegotillo. Pegotito. Y luego encima el fil transparente. Y una hora antes. Ok. Y, por ejemplo, ¿es realmente contraproducente quitar todo el vello de la zona pública? Ah, hay ahí todo tipo de opiniones. Vamos a ver. Aparte de los gustos personales, que deben de ser personales por favor y no de la pareja, deben de ser personales. Si tú dejas una zona sin nada de vello, es posible que los labios menores se pigmenten con el roce más de la ropa interior, cosa que no pasa si hay vello, y que tengas un poquitín más de tendencia a cogerte una infección por HPV porque está la piel más expuesta. Pero, por otro lado, tampoco... Es cuestión de gustos. Es decir, ahora la gente lo pide muy integral. Para mí, mi opinión, si me la pides, yo creo que lo ideal es tener un monte de venos muy chiquitito y los labios muy perfiladitos, con un poquito de pelo. Los genitales, con el paso del tiempo, se ponen más feos y a veces pueden estar un poco más monos cubiertos de pelo, aunque ahí se pierde el pelo por sí solo. Porque qué mal envejece. Sí. Envejece mal. Se arruga. Sí. Así que, bueno, es un poco por gustos. Por gustos. Hay gente que se empeña en depilarse todo integral y tiene unos genitales muy, muy oscuros porque son latinas o porque son muy morenas y esas zonas son mucho más oscuras y ahí hay más riesgo de quemaduras. Ojo, o sea, no sacrifiques y quieras tener una quemadura por tener eso depilado. O sea, si eres demasiado pigmentada en esa área, no te depiles porque tendrás mucho riesgo de quemarte. Claro, y echar un vistazo previo, ¿no? Y saber cómo son nuestros labios. Eso. Porque puede ser que luego, cuando le quitemos el pelo... No te gusten. No te gusten y no te parezcan tan bonitos. O esa imagen que tenemos idealizada de cómo tienen que ser los labios... Eso es. O sea, un pubis, ¿no? Efectivamente. Quieres parecer una niña pero luego ves que otras partes de tu cuerpo no son de niña. Claro, es verdad. Es verdad. Ok. Estábamos hablando antes de depilación y tatuajes. ¿Cómo es el láser que se utiliza para los tatuajes? Igual que el de depilar tiene que disparar en milisegundos de tiempo, para quitar tatuajes trabajamos en 10 a la menos 9 o 10 a la menos 12 nanosegundos o picosegundos. Es decir, el disparo es tan corto, tan corto en el tiempo pero de tan alta energía que va a hacer un efecto que se llama fotoacústico. Es decir, en vez de calentar el pigmento del tatuaje o de la micropigmentación va a hacer un efecto de estallito que va a hacer que esa tinta se fragmente. Cuando te haces un tatu, esa tinta no se puede digerir porque es muy gruesa, puede migrar pero no se va a digerir. Lo que yo quiero para disolverlo es pulverizarlo en partículas más pequeñas para que tu cuerpo, tu sistema linfático lo retire. El proceso, por tanto, es lento porque yo fragmento la comida pero el que se la come tiene que hacer un viaje hasta que lo elimina que no veas. Entonces, quitar un tatuaje no es fácil. No sabemos qué tinta tiene, no sabemos cómo absorbe, hay colores más fáciles, más difíciles, hay factores pronósticos mejores que peores pero vamos, quitar un tatuaje no es tarea fácil. No es tarea fácil. Yo siempre recomiendo con los tatuajes no hacerse tribales muy densos, hacerse más perfilados, poca tinta, colores como el negro, evitar los verdes, azules, turquesas que son los más difíciles, los rojos dan más alergias. Entonces, tatuajes pequeños, pues si te arrepientes. Ya, porque luego, claro, estamos diciendo toda esa tinta lo que hay que hacer es degradarla para eliminarla a través de la orina o cómo se... Al final lo que hacen es que viajan por el sistema linfático y claro, de hecho, se ha visto que en los ganglios linfáticos hay partículas de pigmento, tanto cuando te lo haces como cuando te lo estás quitando y a veces pueden causar alguna confusión cuando quitas un ganglio para diagnosticar un tumor o así y encontrarte ahí partículas. Entonces, un tatuaje está bien, pero hay que pensar que te estás metiendo un material extraño en el organismo que hoy por hoy no se ha demostrado que es acarcinogénico, pero tampoco es inerte, tampoco es inofensivo. Hay alergias, hay problemas incluso oculares con los tatuajes, entonces hay que tener cuidado. Quitas un tatuaje es serio también, porque la piel tiene que cicatrizar. Puedes hacer queloides, puedes hacer reacciones alérgicas al degradar la tinta. Entonces, yo creo que eso es materia médica totalmente. 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 Y gestionar sobre todo las expectativas de lo que se puede hacer, de lo que se puede quitar, como has dicho tú, y de lo que no merece la pena ni intentarlo. Y con láser específicos para tatuajes y nada de inyectarse. Te lo voy a quitar con un ácido elástico que se infila. Hay gente que se inyecta cosas para destruirlo. Y he visto unas cicatrices tremendas. O sea, por favor, láseres Q-switch de nano pico segundos y centros médicos. O sea, no por pararre para casa. Es que la piel tiene que cicatrizar. O sea, tan importante es que se vaya el tatuaje, que la máquina sea potente. Otra vez, aquí estamos el tema de precio. Una máquina buena para quitar tatuajes, Cris, no vale 6.000 euros. Vale 10 veces más. ¿Sabes? Entonces, tienes un rango. Entonces, no puedes cobrar por quitar un tatuaje 15 euros. Es imposible. Y el manejo de la piel. Evitar las cicatrices hipertróficas. Tienes que tener... Están en esa especie como de terreno intermedio de ser eficaz, no quedarte corto, pero no pasarte para no dejar cicatriz. Cambiar el ajuste cada vez. Es que es un arte. ¿Qué otras aplicaciones ves como el futuro del láser? Hombre, por supuesto, el tema de las cicatrices. O sea, por lo menos el tema de las cicatrices. Los láseres fraccionados no ablativos, cicatrices, estrías, es una pasada. O sea, lo que ha mejorado. Antes existían los CO2 que eran traumáticos, con costras, con enrojecimiento. Ahora el CO2 se ha hecho mucho más light, fraccionado, pixelándolo, y los láseres fraccionados, infrarojos no ablativos. Luego, también el láser como instrumento para crear canales para que penetren fármacos. Le van delivery, ¿no? El meter fármacos creando esos canales, eso está también muy interesante. Pero para mí el tema de las cicatrices. En España y en todos los países hay mucho acné. El acné es la patología dermatológica la primera. Entonces, como deja secuelas, para mí eso es una de las cosas en las que más ha mejorado. ¿Y hay un tipo de láser en concreto para tratar ese tipo de cicatriz provocada por el acné, que es el que mejor funciona? A ver, hay varios tipos de láseres, igual que varios tipos de cicatrices. Normalmente una cicatriz abultada, hundida o pigmentada. Lo que menos se consigue es tratar cicatrices hipopigmentadas, lo que es blanco, típica raya de que te han operado de tiroides y eso es lo más complicado. Y luego tú puedes optar, según el perfil del paciente, de la cicatriz, del tiempo que tenga, sin meterle más caña con un láser de CO2 que es más potente, más fuerte o trabajar en más sesiones con láseres fraccionados no ablativos de tipo pues Fraxel-Frax, ese tipo de láseres 15-50, 15-40 que no tienen una recuperación pero estimulan mucho el colágeno y regeneran. Que para estría roja van también muy bien porque no deja de ser una cicatriz. Cuando hay color rojo le metemos luz pulsada, por ejemplo, o láseres vasculares para bajar el rojo. O sea, cuando hay pigmento, láseres pigmentarios, solo pulsada para pigmento. O sea, es cada caso es un mundo, pero es un terreno tan bonito en lo que se ha evolucionado tanto y luego novedades en láser, por supuesto, láser ginecológico. láser ginecológico. Para la sequedad vaginal y para la hipertrofia vaginal que va fenomenal. Mi última pregunta sería, llevas más de 20 años trabajando con el láser, es una tecnología súper segura, pero ¿hay algún efecto adverso? Claro, es una fuente sobre todo de calor, con lo cual la quemadura o un calentamiento superior al esperado puede suceder. Para mí la quemadura es la principal. Cicatrices atróficas o hipertróficas, por supuesto. Al final le estás agrediendo la piel. A largo plazo, no. Ni da cáncer, ni estimula nada, no se ha visto, aunque hay que proteger los lunares cuando se hacen tratamientos de depilación, no se ha visto que haya malignizado ningún lunar ni ninguna cosa, pero, por supuesto, el efecto térmico. ¿Y contraindicado, por ejemplo, por el efecto térmico estaría contraindicado para algún tipo de patología cardiovascular igual? No, sobre todo que la piel esté sana en ese momento y que no haya un herpes, no haya una infección activa y ya está. Y el manejo, esto es como todo. Quien utiliza una técnica que sepa indicar bien, manejarla y asumir las complicaciones que se deriven. Esas son las tres cosas en medicina. Ok. Si tuvieses que dejar el último consejo estrella para quien nos esté escuchando hoy, ¿cuál es tu recomendación principal a la hora de hacerse el láser? Yo recomendaría que quieras para ti lo mejor. Es decir, lo barato es caro, es mejor, buenas, pocas sesiones bien hechas por un personal especializado. Creo que eso es lo principal y capaces de asumir las consecuencias que se deriven de ello. Más o menos diría algo así. Pues perfecto, doctora, muchísimas gracias. Un placer, os pondré todas las notas de este podcast en TheBeautyMail.es, pondré la entrevista anterior que ya la había hecho a la doctora Paloma Cornejo y yo sé que como no hay dos sin tres, pues yo creo que volveremos a vernos pronto, seguro. Yo encantada, es que se me ha pasado volando. Un beso a todos los oyentes, de verdad. Pues nada, la doctora aquí os espera en su consulta en Madrid, os dejaré todos los datos, es una fenómena, es encantadora y el personal de esta clínica da gusto venir aquí, que me siento como mi casa. Muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog TheBeautyMail.es Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor, si entras en iTunes y me dejas un comentario y además me regalas unas estrellas, ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo. Te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre. de Cristina Mitre.es de Cristina Mitre.es de Cristina Mitre.es